Buenas tardes a todos, hoy como cada viernes por la tarde venimos a traeros nuestra oferta Certified de la semana. En esta ocasión, para todos los amantes de los vehículos deportivos, os traemos una unidad que seguramente va a hacer vuestras delineas. Venimos acompañados de este Clase C 220 Diesel en su versión QVP y además con una configuración muy especial. Como podéis ver a simple vista, se trata de una pintura en gris serenita Magno, pintura diseñada por nuestro departamento Manufacture y además contamos con esta línea MG Line Plus, la cual nos trae esta llanta de la versión especial de 19 pulgadas con todo el fondo negro, pestaña pulida. Tendríamos este retrovisor también en color negro, como ya sabéis del paquete Night, marco de la ventana en color negro y ahora vamos a pasar a mostraros todo el equipamiento que trae esta unidad. Bueno, vamos a empezar a mostraros toda la zona de la trasera de este vehículo que como ya os he dicho tiene una configuración muy especial. Como ya os he comentado, esta pintura en gris serenita Magno, como podéis observar pintura mate y si nos acompañáis vais a ver en la zona trasera este spoiler en negro brillo a juego del retrovisor, marco de la ventana y llantas y luego tenemos el acceso al portón trasero. Como veis, muy buen maletero pese a ser una versión Coupé, en la cual tenemos aquí la doble palanca también para abatir los asientos y como siempre el doble fondo. Bueno, pues ya estamos en el interior de este Clase C 220 Diesel que os hemos traído esta semana en nuestro departamento de ocasión. Como os he comentado, se trata de una versión especial, una AMG Line Plus, una de las últimas versiones que se realizaron antes de dejar de fabricar este Clase C Coupé. Como podéis ver, hay detalles que solamente se utilizan en esta configuración, como puede ser este asiento que si bien es verdad que viene con un símil de cuero ártico y con un símil de cuero dinámica, pero la forma del asiento es distinta. Como ya sabéis, banqueta extraíble, asiento con ajuste eléctrico. Veis que llevamos también todo el tema de las costuras en color rojo, ¿vale? A juego con los cinturones, que también serían en color rojo, al igual que la zona superior del cuadro de instrumentos. Zona superior también en cuero con todo el pespunte en color rojo. Al igual también que en las puertas. En estas puertas tenemos toda la línea superior en cuero, costuras en rojo. Luego tenemos este diseño aquí con la doble costura, ¿vale? Y la moldura de las puertas en aluminio cepillado y moldura de la consola central en madera de cesto negro de poro abierto. Estamos entre un vehículo que viene con la doble pantalla completamente digital. También viene equipado con cámara de 200 grados. Bien equipado también con control de ángulo muerto, paquete de control de carril. Distronic, que es asistente de velocidad de crucero adaptativa. Carga en alámbrica también para el teléfono. Y por último, pero no menos importante, este techo correízo panorámico. Que además de abrirse en modo cortina, también vamos a tener toda la apertura completa. Para que disfrutemos al máximo de la deportividad. Comentaros que este vehículo está matriculado en abril de 2023 y actualmente cuenta con 18.627 euros. Bueno, ya por último lo que todos estáis deseando saber. ¿En qué precio os lo podéis llevar? Este vehículo lo tenemos ofertado a un precio de 45.990 euros para pago al contado. O 44.990 euros si financiáis con nosotros. Comentaros también que el vehículo lo tenemos en nuestras instalaciones de Alicante en Avenida Edenia 151. Lo vais a tener también en nuestra página web www.hmc-mercedes.es Y como ya sabéis, se trata de un vehículo Mercedes Certified. Por lo cual, al ser matriculado en 2023, os lo vais a llevar con tres años de garantía desde fecha de entrega. Espero que os haya gustado y que próximamente os veamos salir con él por la puerta y disfrutarlo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!